Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de una grave denuncia relacionada al aumento de la mortalidad infantil en un 26% en la ciudad de Buenos Aires durante el año 2011. Los detalles de la presentación que hicieron funcionarios y legisladores. En las puertas del hospital de Elizalde, ex Casa Cuna, funcionarios y legisladores denunciaron la política sanitaria de Mauricio Macri, y particularmente las cifras de la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está diciendo que aumentó un 26%, además es un informe de auditoría general de la ciudad de Buenos Aires, donde la mortalidad infantil en relación al año 2010, o sea, en el 2011, aumentó un 26%. ¿Por qué un 26%? Porque se contabiliza sobre mil nacimientos. De esos mil nacimientos que fueron contabilizados indica que en el año 2010 hubo 6,7 fallecimientos cada mil nacimientos. En el año 2011 dice que hubo 8,5 fallecimientos cada mil nacimientos. Entonces ese diferencial es un 26%. Ese diferencial indica que es el 26%. Además, si tenemos que agregarle un dato contundente también que lo dijimos antes en la conferencia de prensa, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, es decir, la comuna 4, la comuna 8, la comuna 7, la comuna 9, a veces los indicadores se duplican al resto de la ciudad de Buenos Aires. O sea que, la verdad que es lamentable que un ministro salga a decir que tiene la menor mortalidad infantil en la historia cuando sus mismos números dicen que ha aumentado consideradamente. Lo que se ve es un deterioro paulatino de la prestación de la salud pública. Digo, esto lo han reflejado los compañeros que son legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Vemos un crecimiento en la mortalidad infantil en términos porcentuales interanuales del 26% respecto de las dos mediciones. Es una mala, muy mala noticia. Es una noticia preocupante, pero que tiene que ver con la capacidad de los efectores de la ciudad de Buenos Aires de brindar salud y del presupuesto que se asigna. Si uno mira el presupuesto y ve la subejecución presupuestaria en infraestructura hospitalaria, en infraestructura educativa y en infraestructura en general de la ciudad, para no hablar de las obras importantes como puede ser las redes subtes, lo que uno advierte es una ausencia de trabajo, es una ausencia de gestión de un gobierno que ya ha cumplido 5 años en el ejercicio de esta función.